Todo comenzó cuando mis amigos me vinieron a buscar los motores y yo estaba aquí con ellas. Entonces lo hice devolver como tres veces porque yo no quería que él fuera, porque yo siempre en mi mente he tenido como que eso de los motores es muy peligroso, yo sé que a ellos les gusta andar rápido y todo eso. Entonces yo les dije tres veces, cuídate mucho, que no quiero que te pase nada. Entonces después que yo se fueron, al poco rato, como algunos 15 o 20 minutos, Tita me dice, ay yo tengo un mal presentimiento, nada, entonces nos quedamos aquí y después ellas me dijeron que íbamos, que nos fuéramos a dar una vuelta. ¿Para dónde quieren ir? Pero tú sí, eh. Usted tiene que tomar restricción, usted tiene que ser una mujer restriccita. Sí, yo quiero ir, no, yo quiero ir a comer helado, no, yo no quiero ir a beber bruja, el flaco. Aló. Aló, es Antonia. ¿Dónde tú estás? Ah, sí, en Monca. Eh, tú estás con la Téphanie. Pasó algo, un problema justo. ¿Qué pasa? Los muchachos se cayeron aquí en Romano, el seguro de quiso, no nos ha llevado. ¿Cómo va? Los muchachos se cayeron, el seguro de quiso necesito, el seguro médico, y me daban un montón de minutos. ¿Y dónde estás? ¿Qué pasa, Pegliela? Te llámame Antonio y lo conté. ¿Y cómo no se está seguroso? Eh, llámame Antonio, por favor, rápido. No, 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 no. Llámame Antonio. No, 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 no. No, bien. ¿Qué pasó? Eh, los muchachos Parece que estamos poniendo, ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice que se cayó O, no, yo lo entendí bien Yo lo entendí bien Yo lo entendí bien, sí No sé realmente quién fue que se cayó Yo lo entendí bien, mira, eso me salió en el corazón Se cayeron Y tú sabes una cosa Y yo lo entendí bien Y yo lo entendí bien Y yo lo entendí bien Mira, esto es el corazón a mi yo Y yo soy yo No, yo le dije que me mandara a la ubicación Dice que seguro ¿Para qué quieren ellos seguro? Que lo lleven y ya Que lo lleven y ya Y no le digo Ay, la 6 a.m. No, 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 no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!